Yo no me disculpo ante nadie porque no tengo por qué hacerlo. Me disculpo ante mi público porque obviamente yo no doy una imagen de una mujer que sea malcriada ni agresiva. En este caso siempre he dicho voy a pedir disculpas al público porque de una u otra manera Yolanda Medina tiene también una imagen que cuidar. Y bueno, a todos ellos simplemente decirles que va a ser la última vez que me vean a mí en un caso de esta magnitud envuelta por una agresión en cuanto a cualquier persona. Y ahora simplemente me queda hacer caso aquí a mi abogado durante el tema legal.